Entre Guarros Yo no pretendo darte un lento, seremos No, 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 no ¿De qué me valdría si de ti dependes? Oye, mulato, reacción en busca de Dios Sí, sí, sí A ver si este mundo por fin comprende Oye, lo que es un vender Yo vengo como explosión para que puedas entender Oye, lo que es un vender Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Oye, lo que es un vender Yo vengo como explosión para que puedas entender Oye, lo que es un vender Yo vengo como explosión para que el que dispara un cañón Que no se equivoque, que esa no es la misión Si tu jefe te da un arma para que sea matón Eso no es un amigo, eso es un dictador Anoche saliste a disparar Pero dime cómo ahora tú te vas a escapar Si a tu mismo punto ellos pueden llegar y sentir hasta un mundo que no podrás evitar Así que paren el fuego ya Porque todos los caseríos necesitan la paz Para el fuego, para el fuego, para el fuego ya Porque el que muere una muerte por la venta de crack Y recuerda muy bien lo que tu madre sufrió Para que no faltara nada, todo a ti te lo dio Y recuerda muy bien las cosas que te enseño Eso de matar la gente, ella no te enseñó Ahú, oye lo que es un frente Yo vengo como explosión para que puedas entender Ahú, oye lo que es un frente Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Ahú, oye lo que es un frente Yo vengo como explosión para que puedas entender Ahú, oye lo que es un frente Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Dígame la gente del gobierno local Si sus propias decisiones las van a tomar Y si es una otra nación que nos venga a mandar Sin ninguno de los corruptos que nos venga a asesinar Si seguimos dependiendo de ayuda En la clase vaca nos quedamos sin duda Así que toda mi gente lo deje demostrado Que somos humildes pero bien capacitados Y si recuerdan la guerra de Vietnam Eso fue solo un negocio como siempre se da Por la venta de armas que vienen y van Y todos los veteranos destruidos están Ni yo ni mi gente podremos permitir Que la bomba nuclear de la guarden en mi país Convertirnos en blancos para la gente de mierda Para que no exploten y que dejen esa mierda Ahú, oye lo que es un frente Yo vengo como a explosión para que puedas entender Ahú, oye lo que es un frente Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Ahú, oye lo que es un frente Yo vengo como a explosión para que puedas entender Ahú, oye lo que es un frente Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Gracias por ver el video.